Bueno, ya empezamos hace un par de días, estoy muy contento de haber vuelto, el equipo se ve bien, en los entrenamientos estamos haciendo doble sesión esta semana porque el torneo empieza en breve y nos lo tomamos con muchísima ilusión de volver a empezar a ganar, a empezar a hacer feliz a la gente de nuevo, a tratar de darles el bicampeonato también. Obviamente sabemos que es paso a paso, pero trabajamos todos los días para lo que se venga. Traigo una experiencia totalmente inolvidable, es un paso muy importante ese que vi en mi carrera, pero ya queda en el pasado, ahora toca pensar en el futuro. No solo aprendí de mis compañeros de selección, con los que convivía todos los días, también aprendí mucho de los rivales, del mundo del fútbol exterior como se juega, la intensidad a la que se juega y traté de aprender todo lo que pude y aplicarlo aquí en Costa Rica. Pues en lo personal pienso mucho en la selección, que es la vitrina a la que quiero seguir manteniendo y para estar bien en la selección hay que estar bien en el equipo. Entonces trato de mantenerme con ritmo aquí en el equipo, disfrutar todos los días, entrenar muy duro, ganarme un campo de nuevo porque todos los días hay que ganarse el campo. A pesar de que tuve un buen torneo quiero mejorarlo en estadísticas, de goles, de asistencias, de aportes ofensivos y pues nada, empezar a ganar, empezar a jugar y de ahí a poco se van logrando objetivos. El objetivo de cualquier persona y cualquier equipo es siempre ganar, yo trato de no ponerme objetivos a largo plazo sino a corto, vivir el presente, el partido que viene, no pensar en el que sigue, sino en el que está en el momento y pues nada, aquí es un equipo que exige mucho, la presión también exige y pues objetivos son de día a día y vamos a tratar de conseguirlos. Gracias.